Es un buen momento este que está atravesando 9 de julio y que comenzó el fin de semana con el torneo argentino B donde el León, jugando muy bien, derrotó 3 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. El cóndor Lucas Volken abrió el camino de la victoria, Navarrete de penal aumentó para el equipo de Solterman y con este verdadero golón, traspase de Nicolás Guzmán, Santiago Cavallo le daría cifras definitivas al marcador El León. No solo ganó esta vez, sino que lo hizo jugando de muy buena forma y por eso está arriba en la tabla de posiciones del torneo argentino B. Y el buen momento se prolongó ayer porque jugó la final de reserva, recordemos, había perdido 2 a 0 en el coloso ante Atlético de Rafaela es la final por el absoluto de la divisional reserva y 3 a 0 era el parcial para la crema que le ganaba en los primeros 35 minutos. Sin embargo en el complemento y en gran reacción primero Jesús Suárez con ese golón, luego Esbrun con este cabezazo y posteriormente cuando nada quedaba aprovechando otra bola detenida, el 9 consiguió el 3 a 1 que necesitaba para forzar la definición por los penales y allí el conjunto del Gato Bianchi encontrará, pese a comenzar muy mal ya que falló los primeros penales que ejecutó decía encontrarán Matías Aymar a la gran figura de esta definición porque el 1 del 9 atajará 3 penales y además en la serie convertirá el suyo para que increíblemente el 9 termine festejando, el León es el campeón absoluto de la divisional reserva Jesús Suárez convirtió el último de la serie y por eso así se festejó en el predio del autódromo.